¡Bienvenidos a un pedazo de vídeo! Y ahora sí, bueno, ahí voy en Venganza Aquí en Fritopiago Vamos a darle caña al pedazo de Carnotauro de 130.000 puntos Que me quedé en las puertas en el stream anterior Os dejaré por aquí la información para que podáis verlo, ¿vale? Que veáis todo el proceso Pues mirad, hemos llegado con un pedazo de equipo De hecho tengo un equipo de sustitución total en caso de que caigamos Que voy a ganar sí o sí Hemos cogido al de Sungai, al Indoraptor ¿Quién más hay por aquí? Al Asha, al Asha, al Aspiro Constrictor Constrictor y también al Inocionis Al Chucho Mamao Vamos a dejarlo así El Chucho Mamadísimo Bueno, mirad, la estrategia que vamos a ir haciendo Es ir controlando un poco más la vida que nos va quitando este bicharraco Porque tiene contra Y también tiene golpes que son, ¿cómo diría yo? Con vulnerabilidad y quita el sistema del camuflaje Así que vamos a ir midiendo bastante bien la recuperación de vida por parte de nuestro Chucho Mamao Y también de Sungaiya que vaya tirando curaciones Por cierto, el de Sungaiya, igual que el Miragaya Tiene una curación que va directamente al de menos vida Y eso va fenomenal porque en un caso de emergencia Pues se puede recuperar un chorraco de vida Y el que se va a zampar todo el chorraco de vida Va a ser el mismo de Sungaiya, ¿no? Porque sería en el siguiente turno Mira, vamos a ir tirándole... Recuerda darle al botón de like En el siguiente turno vamos a lanzarle la curación ¿Veis? Este va a ser el ser entero de movimientos Vamos a tirarle nosotros ahora mismo El golpe instantáneo este que tiene la... La... La Espeno Constrictor Que lo que hace es bajar el ataque Le baja también la resistencia En la que está bastante Y vamos a acompañar con una curación Junto a los bufos que nos hemos pegado Porque hemos hecho el bufo del perro Hemos hecho también el bufo del Indoraptor Y también le hemos marcado con la distracción anteriormente Porque te lo he dicho, ¿no? La distracción de la propia... De la propia dicha, ¿no? Y así es como vamos a ir encadenando También que las curaciones por parte del de Sungaiya Sean mucho más poderosas Que ya habéis visto que se ha recuperado entero Y por supuesto aquí la mejor estrategia De hecho, el que va a llevar la voz sonante Que ya la habéis visto ahora mismo La voz cantante va a ser el Chuchumamao Porque pega una sustia del culo Con este impacto lo que hacemos es quitarle Uno y medio de daño Junto al crítico que nos bufamos Le hemos quitado una barbaridad Y este es un golpe de impacto de vulnerabilidad Que va a ser... Pues perfecto Hemos aguantado Bien, hemos aguantado Importantísimo, ¿vale? Llegar con el de Sungaiya al nivel 20 Porque esto va a ir tirando O al menos va a ir dando un poquito de oxígeno Para ir recuperando Yo no sé cómo va a darse esto En caso de que caigamos Tengo también un segundo equipo Pues es que... Y suscríbete si aún no lo estás Es muy importante Tendría incluso para hacer tres asaltos Deciros también que la Rexy me cayó En el combate número 8 La perdí ¿Por qué? Pues porque intenté hacerlo todo súper rápido Y no calcule bien Con el número 8 Sí, número 8 Creo que fue cuando cayó mi Rexy Creo que fue O al menos se quedó súper tocada Para el capítulo 9, ¿no? De esta pedazo de arena Vale, mirad También el Indoraptor Vamos a darle un muy buen uso Porque lo que hacemos es distraerlo Y también ponernos en camuflaje Por lo que podemos seguir evadiendo Salvo el golpe de vulnerabilidad Que atrasca el fuego Y también que te ve Porque el camuflaje funciona Cuando te da la gana Vamos a ir también Compándolo con el golpe hiriente De la culebraca, ¿no? Que esto si esquiva Pues sobreviviremos un golcito más Que sería lo suyo Ahora nos va a hacer la contra, ¿no? Pues ya O sea, gol A la mitad de la vida Ya me ha caído O sea, que menos Que hubiera aguantado un poco más Maldita mala suerte, ¿no? Y ha caído la culebraca Bueno Le hemos cascado también El impacto este Que le va a ir reduciendo la velocidad No sé si vamos a aguantar ahora Con el de su Madre mía Madre mía Que me ha dejado Un soplo de caer Y ahora también O sea, el chucho mamao Tiene resistencias A todo De entre ello Al desgarro Y para hacer este pedazo de counter El tema del desgarro Pues va fenomenal Porque va a ir aguantando Todos los golpes Y mirad cómo va a caer Diez mil De quien miren Diez mil va cayendo La vida del bicho este condenado Bueno Vamos a tirarle a nosotros también El camuflaje este súper chungo Que tiene nuestro chuchito Lo vamos a ir también Acompañando con un buffo En ataque del desungaya Porque va a caer ya mismo Va a caer ya mismo Pues qué menos Que el desungaya se retire Porque va a hacer un golpe grupal Qué menos que el desungaya Se retira lo grande, ¿no? Que es buffando al equipo entero Y poder hacer el máximo De daño posible Si esquivamos con el indoraptor Que sería lo suyo Podremos hacerle también Algún conveo Con el Con nuestro chuchito Y el indoraptor ¿No? Que guay Que se quedaría Un mano a mano Entre indoraptor Y en oceonix Y... Contra el carnotauro, ¿no? Va a hacer ahora mismo El golpe grupal Que sería rompedecensas Sí Joli No me lo puedo creer Se me acaba de tumbar A dos dinosaurios Se me queda eliminaciones Solamente Al final Voy a tener que usar también Al segundo equipo Que tengo al indolicán preparado O sea que es que En principio el problema no es Aunque lo suyo O sea, me queda todavía Un churro de vida enorme Son de 130.000 para mismo Por 50.000 puntos en vida Este maldito carnotauro Y claro El segundo equipo Y el tercer equipo El segundo equipo Estaría bastante bien Porque va al indolicán Pero luego ya En ninguna vez que caiga al indolicán Se me queda un equipo De cacurcias bastante gordo O sea que No está tan ganado Lo suyo es Ir calculando Las recuperaciones Que va haciendo Nuestro chuchito Porque el chuchito Es formidable Mira para hacer el impacto Y mira para hacer el impacto En vulnerabilidad Me deja con Perfecto O sea, no caemos 453 Está fenomenal ¿No? Porque ahora Con la contra que le sacudimos De 1100 Junto al daño Y también a la curación Que va a ser una curación ¿De cuánto? Ostras tío Nos hemos recuperado A la mitad de la vida Vamos a cascarle ahora mismo La devastación esta chunga Que tiene también De tirarle el blindaje Que tiene el carnotado De 7325 Y encima de eso Se le baja el blindaje Para el siguiente Me va a hacer una contra De desgarro Que me dejaría Pues nada Yo creo que ya en el siguiente Esto aguanta Esto va a aguantar El pepinazo fijo Aguanta Sí, sí que va a aguantar Qué maravilla Y qué bien Haberme decidido En subir a este mix Rato En el momento en que lo tenga Al 30 Y full boosteado Volvemos de 29 29 Y voy a hacer un cambio Por la indonem Porque esto funciona mucho mejor Bueno, ahora sí Va a ser el momento Nuevamente de tirar El camuflaje A ver si también Tenemos suerte Aquí la cosa es Tener suerte Con nuestro chuchito Que vaya evadiendo Los impactos Porque los impactos Son de 3.300 puntos Creo que es Es que hace mucho daño Y como se meta Un solo golpe Me va a hacer pedazo Hemos activado nuevamente De mí Me ha pegado Un sampón Va a hacer ¿Sí? No recuerdo ¿Qué es el de él? Habéis visto Que era de él ¿No? Una pedazo de contra De 2.197 Brutal Entre las contras Y el sangrado Lo que va haciendo Y vamos a meter Otra vez Nuestro impacto Devorador Consangrado Poned un Inoxionix En vuestro equipo Es muy bueno Porque lo van a ir Lo van metiendo En bastantes islas También hace la vida Imposible en los torneos Y por supuesto Va fenomenal Para el equipo principal Va muy bien O sea Es que este bicho Entre que Pega contras Que tiene el golpe instantáneo Que no deja huir Que sangra Que va recuperando la vida Tiene de todo Le faltaría algún golpe preciso ¿No? Para terminar de ser Una semejante bestialidad Y con la contra Le hemos quitado 1.400 con crítico Sigue cayendo el sangrado Va a 9.000 O sea Ya si cae la inoxionix Nos hemos marcado Una pedazo de venganza brutal ¿No? Porque ya sacaremos El Indolicán Y el Indolicán Si que lo reventaría Seguramente Si no de un golpe De un par de golpes Que lo tengo a tope de vida Con la devastación Lo dejamos con 3.000 Ahora me va a hacer Una contra Este golpe Ni tirándome crítico Me debería de tumbar ¿No? No me tires crítico Vamanazo Me ha tirado crítico Me ha tirado crítico Pero me quita muy poco Y ahora Entre La contra Y el sangrado Debería de caer Este maldito Carnotauro De 130.000 puntos De vida Y hemos ganado O sea Menuda gesta Que se ha hecho aquí Con el Indocionix Le se ha cargado El solito A este pedazo De Carnotauro Desde la mitad De la vida De 130.000 puntos Desde la mitad Hacia abajo Se lo ha cargado El solo Entre camuflaje Sangrados Y devastaciones Aquí tenéis La estrategia perfecta Para reventar A este pedazo De Carnotauro Que ya podrían haberlo sacado Estilo Toro De campamento Cretácico Y espero que os sea útil Y que os haya gustado Un montón Nos vemos en el siguiente vídeo Eh, eh Ese no se ha suscrito ¿Quién no se ha suscrito aún? Ese, ese se sentó con el móvil Es que se me ha olvidado Dale al botón de like Que te suscriban Me cago en todo Ese, ese se sentó con el móvil ¡Ah!